Muy buenas mi gente, nos encontramos aquí en la ciudad de Brooklyn Vengo a traerles este recorrido donde vamos a recorrer parte de la ciudad de Brooklyn Así que mi gente, les seguiré trayendo más información sobre este recorrido Pero primero, tengo que decirles que no olviden de suscribirse a mi canal Recorriendo con Yoan Cada suscripción que ustedes hacen, hacen que mi canal siga creciendo Vamos Bueno mi gente, nos encontramos aquí Estamos ahora mismo en lo que es parte de Brooklyn Nos encontramos ahora mismo en lo que es la calle de Fulto, en Fulto Esto es parte de lo que es Brooklyn Aquí podemos apreciar muchas cosas latinas, muchas cosas dominicanas, ful ful Como son restaurantes, bares y mucha variedad de muchas cosas de diferentes lugares Esto es parte de lo que es la ciudad de Brooklyn Mi gente, les seguiré siempre haciendo más videos de diferentes partes de aquí, de la ciudad de Nueva York y de Brooklyn Para que así conozcan lo que es la ciudad de Nueva York y parte de la ciudad de Brooklyn Así que mi gente, vamos allá Así que mi gente, vamos allá Bueno mi gente, se escucha así un poco es Aquí arriba tenemos lo que es el tren, el tren J y Z Que es el que conecta con el tren A Para la persona que quiera ir para Manhattan, el Bronx o el Downtown de Nueva York Nada mi gente, vamos ahora a cruzar aquí Bueno, vamos a cruzar mejor allí, que tenemos más preferencia Y nada Vamos a seguir informándoles más de este recorrido Y espero que les guste Sigan apoyándome Y esto lo hago solamente para ustedes Para que me sigan apoyando Y para que mi canal siga creciendo Así que apóyenme y vamos allá Y para que mi canal siga creciendo Eso sí mi gente, la gente que quiera venir por esta zona Que les guste Bueno mi gente, también podemos mirar Que aquí hay un sinnúmero de De comida latina Y sobre todo las dominicanas Todo el dominicano que quiera venir por esta zona Esto se llama el Estamos ahora mismo Lo que es parte del grupo No se escucha muy bien por el tren Lo que va pasando Lo que va pasando Pero La gente que quiera venir por aquí En esta zona Se puede encontrar por muchas variedades De comida dominicana Típica dominicana La gente que viene por aquí La gente que viene por aquí en Fulton Fulton, Brooklyn Tienen que venir Y probar los sazones dominicanos que están por aquí Y como no También pueden apreciar De diferentes lugares Comida típica de otro lugar Donde también Pueden Pueden probarle y así Degustar La calidad de otro país Así que Vamos allá La calidad de otro país